Y cuando estamos en ese tiempo de adoración y de alabanza Todo lo que nosotros expresamos allí, tenemos que hacerlo realidad Amén Y hoy hemos dicho entonces que esa presencia de Dios Nos lleve más allá de lo que nuestra imaginación da Amén, gloria a Cristo Jesús Nosotros iniciamos el culto desde el momento en que comenzamos a cantar, a alabar, a adorar Por ejemplo si yo digo que grandes cosas ha hecho Dios con nosotros Pues entonces estamos llenos de gozo, de alegría, verdad amado Bien, aleluya, vive Jesucristo para siempre, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Vive Jesucristo el Señor, gloria a Dios Aleluya, amén Entonces, gloria al Señor, todo eso lo hacemos realidad Esa fidelidad de Dios nos lleva más allá de lo que nuestra imaginación da Por ejemplo, pensar que hoy estamos delante de Dios Pensar, pensar que hoy estamos delante del Creador Del dador de la vida, del que cada día nos bendice Del que cada día nos da el alimento diario Del que nos ha dado la salud Del que nos mantiene, nos guarda Amén Pensar que hoy nos hemos desconectado de toda situación de carácter terrenal Eso es lo que hacemos, verdad amado Nos hemos desprendido, nos hemos despojado Si se permite el término, lo ha alabado Jesucristo Nos hemos desconectado de toda rutina diaria Para estar con Dios, aleluya Eso es lindo, sabe Pero uno tiene que entenderlo Amén Que no es una rutina, que no es un asunto cualquiera Amén Es una devoción Es una entrega Amén Nosotros hemos venido hablando de un término amado Enamorarnos de Dios cada día Así debe ser No que ese amor vaya menguando No que se extinga No, no Sino que vaya creciendo Después de todo nos estamos preparando Para una eternidad allá en la presencia del Señor Insisto mi amado que hay una pantalla Insisto allí Gloria a Jesús Maravilloso es el nombre del Señor Insistimos que hay una pantalla allí Para que si alguien tiene que cumplir algún asunto allí Entonces Espero que pueda seguir en la comunión con el Dios del Cielo Alabado el nombre de Jesús Bien amados Entonces Allí gloria al Señor Insisto que no haya la más Mínima interrupción Vamos a tomar la palabra Allí en la posición que usted está mi amado Quiero que nos ubiquemos en la carta del apóstol Pablo A los romanos Vamos a tomar allí Capítulo 6 Voy a leer allí un segmento en la palabra Será Allí tomaremos la base de lo que hoy Dios en su grande misericordia Nos quiere dar a todos Amén Y entonces pues hemos orado en la palabra que Dios nos hable Dejemos que Dios nos hable Dejemos verdad Nosotros oramos Señor Háblanos Todo predicador hace eso Todo predicador Amén Todo predicador Usted mismo cuando comparte la palabra Entonces ora Señor Háblanos Ministranos Señor Que podamos sentir tu presencia Que nos puedas corregir ¿Verdad? Claro todo eso lo hace la palabra Entonces Venimos Y dejamos que Dios En su grande misericordia nos hable Allí en la posición que usted está mi amado Le dije vamos a tomar Un segmento para iniciar Para tener allí una base Y entonces le dije Romanos capítulo 6 Eso es Ahí está Carta del apóstol Pablo a los romanos Capítulo 6 Allí encontramos en este segmento El punto del tema En el cual hoy queremos hacer Énfasis Con la ayuda y con el poder de Dios Lo tenemos todos Amén Toda esta reflexión Y toda esta meditación de la palabra La hacemos honrando la gloria del eterno La del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo Romanos capítulo 6 Voy a leer allí hasta El versículo 11 Dice ¿Qué pues diremos? Comienza el capítulo con una pregunta ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde? En ninguna manera Porque Los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos Aún en él? ¿O no sabéis que todos los que Hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados Juntamente con él en la semejanza de su muerte Así también lo seremos En la de su resurrección Sabiendo esto Sabiendo esto Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre fue crucificado Juntamente con él Para que el cuerpo del pecado Sea destruido Sea destruido A fin de que no sirvamos más al pecado Porque el que ha muerto Ha sido justificado el pecado Y si morimos con Cristo Aleluya Esto es sobrenatural Y si morimos con Cristo Creemos que también viviremos con él Sabiendo que Cristo Habiendo resucitado de los muertos Ya no muere La muerte no se enseñorea más de él Porque en cuanto murió al pecado Murió una vez por todas Más en cuanto vive Para Dios vive Amén Y el versículo 11 Hace un resumen de todo lo que hemos leído hasta el momento El versículo 11 Amén Dice Así también vosotros Consideraos muertos al pecado Pero vivos para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Aleluya Lo volvemos a leer El versículo 11 Así también vosotros Consideraos muertos al pecado Pero vivos Para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Amén Y aparte de que hemos orado Nos dicen también Que Dios nos dé más bendición A través de la palabra Amén amados Vamos a meditar amados Y bueno yo sigo haciendo Todas estas consideraciones Consideraciones aquí y para aquí Vamos a tener todo el cuidado La mayor disposición Y aprendamos Aprendamos Me agrada que todo el que venga aquí aprenda Me agrada Es mi pasión Es mi deleite Oramos a Dios Nos presentamos delante de Dios Y dejamos que Dios nos guíe Nos ayude Dejamos Que Dios Pueda orar profundamente En nosotros Tomamos nuestras notas Hacemos lo que nos corresponde Nos vamos A la palabra Nos vamos a los diccionarios Nos vamos al comentario Tomamos las notas Con la ayuda de Dios Preparamos Los bosquejos Y entonces ya Hemos hecho la parte nuestra Dejamos que Dios Fluya Amén Y Me alegra Me alegra Es mi mayor anhelo Es mi mayor deseo Que todo el que venga aquí Aprenda y reciba Que se llene Del conocimiento de Dios Y que esa palabra Pueda bendecir su vida Que lo satisfaga Que satisfaga La necesidad de su corazón Pero que también Después de la palabra Haber obrado en nosotros La podamos compartir Usted y yo Nunca esperemos Verdad que O mejor Nunca esperemos Ir a hablar De la palabra de Dios Con otra persona Si ella no ha hecho El efecto en nosotros Nunca esperemos eso Nunca Nunca esperemos Amén Tal vez ir a hablar A otra persona Sin que la palabra Primero nos haya Afectado a nosotros Hay que dejar Que ella obre Por eso Insisto que Nos dedicamos aquí Para aprender de ella Ah Entonces cuando ella Llena mi vida Ah Cuando ella Cambie Transforma mi corazón Entonces me voy A las calles Me voy a la plazoleta Me voy allí A decirle a la gente Mire Así como el Señor Me ha cambiado a mí También lo va a hacer Con usted Gloria a Dios Amén Yo leía un artículo En estos días En una revista De carácter cristiano Amén Y entonces nos decía Con que quiere Era el título Que tenía El artículo Es con que quiere Que otros cambien Era el título Que tenía allí El artículo Con que quiere Era una pregunta Con que quiere Que otros cambien Bueno Era muy llamativo El título Me llamó la atención Me gusta Me gusta observar allí Aquellos artículos Siempre y cuando Edifiquen Si hay algo Que no me edifica Allá se va El basurero ¿Verdad? Pero si hay algo Entonces Llamó la atención El título Del artículo Que decía Con que quiere Que otros cambien Ah Me llamó la atención Me llamó la atención El título Del artículo Y entonces Cuando comencé A desarrollarlo Decía Comience Cambiando usted Gloria a Dios Amén Y daba Obviamente Algunas pautas allí Para este punto Amén Entonces amado Con base En la palabra Y con la ayuda Y el poder de Dios Vamos a meditar En el tema Muertos al pecado Pero vivos Para Dios Muertos al pecado Pero vivos Para Dios Y no lo vamos A olvidar No lo vamos A olvidar Muertos Al pecado Pero vivos Para Dios Gloria al maravilloso Nombre de Cristo Amén Nosotros hemos venido Hablando De muchos peligros Que hoy Rondan Al cristianismo De nuestro tiempo Hemos venido Hablando Mis amados De toda esa serie De todo ese panorama De herejías De asuntos Contrarios a la palabra Con los cuales Está batallando El cristianismo ¿Verdad? El cristianismo Amén Es el cristianismo Bíblico Que emana De la persona Divina de Cristo Pues Amén Hoy está enfrentando Una batalla fuerte Contra Contra Una serie de lejías De pensamiento De corrientes ¿Verdad? Que quieren Quieren hacer a un lado La palabra Y quieren imponer Sus criterios Uno de ellos Por ejemplo Es Que ya Dios no toma en cuenta El pecado de los hombres De hecho Hay doctrinas Erróneas Perversamente Erróneas Que dicen Que el pecado Es una fantasía Que el pecado No existe Otros van más allá Y con una arrogancia Infernal Dicen que Dios No toma en cuenta El pecado De los hombres Oiga amado De donde sacan Semejantes Semejantes barbaridades Y tantas cosas Nosotros hemos venido Diciendo amado La importancia Del conocimiento De la palabra El conocimiento De la palabra eterna Que nos ilumina Que nos guía En el camino verdadero Que nos mantiene sólidos Amén Santo es el Señor Y por eso Hay que analizar Los efectos Las consecuencias Del pecado Amén Por eso vamos a Hablar de ese punto Muertos Al pecado Pero vivos Realmente para Dios El creyente El hombre de Dios La mujer de Dios Todo aquel que es parte Del pueblo del Señor Tiene que entenderlo Entenderlo con el corazón Sabe Tenemos que entenderlo Con el corazón De que si realmente Nosotros hemos tenido Un encuentro Real Con Cristo Hemos muerto Al pecado Amén Gloria a Jesús Porque hay un Desconocimiento En este punto Hay una ignorancia Que rompe Los límites Todo Creyente en Dios Creyente en Dios En Cristo En la eterna palabra De Dios Toda persona Que aspira Ahí estamos Usted y yo Ahí estamos Usted y yo Toda persona Que aspira Que tiene la esperanza De entrar un día Al cielo Ahí estamos Usted y yo Porque para ello Estamos aquí Aquella persona Debe entender Y no entenderlo Con el intelecto Debe entenderlo Con el corazón Que es lo que debe entender Murió al pecado Murió Al pecado Ahora Como resultado De esa muerte Al pecado Aquella persona Vive Para Dios Algo más Nadie Vivirá Para Dios Mientras No haya muerto El pecado Amén Gloria a Cristo No lo va a olvidar Aquí Aquí Por aquí Por aquí Nadie lo va a olvidar Nadie Podrá vivir Para Dios Mientras No muera El pecado Amén Partamos de ahí Y Le insisto Que hemos procurado Tomar allí Las notas bíblicas Hemos orado a Dios Que Dios nos ayude Que Dios nos guarde Que Dios realmente Nos hable al corazón Que Dios nos ministre Que el Señor Nos enseñe Esta verdad eterna Amén Que nos traza Ese acercamiento pleno Delante del Señor Amén Nadie podrá vivir Para Dios Mientras no haya muerto El pecado Gloria al nombre De Cristo Jesús Para Para irnos Para irnos ubicando Más en el tema Vamos a la palabra Santo Jesús Que hoy Dios Nos bendice El Señor Con un día Bien hermoso Bien precioso Bien lleno de gloria Amén Santo Jesús Para Para irnos Ubicando más y más En este tema Amén Muertos A ese pecado Pero realmente Vivos para el Señor Tenemos que preguntarnos Nosotros Que es el pecado Amén Hay muchas definiciones Y Y voy a decirle algo Amado El El tema Del pecado Es tan Tan impactante Que Lo encontramos A lo largo De toda la palabra ¿Verdad? Dios Tiene que luchar Cada día Con una humanidad Pecadora Y tomen atenta Notas Si hay alguno Alguien que está A la distancia Alguien aquí Que se haya dejado Afectar por aquella Doctrina De que el pecado No existe Que el pecado Es una fantasía No El pecado Si existe Es tan real Que lo practican Los seres humanos El pecado Es tan real Que es una Práctica diaria En la vida De los seres humanos Así que Alguien Venga con Semejante Exabrupto A decirme Que el pecado No existe Tiene que ser Una persona Que está Totalmente muerta Que no tiene Capacidad De pensar Que no tiene Capacidad Amén De De pensar El pecado Es tan real Que es practicado Por la raza humana ¿A dónde Encuentra alguien Que está cometiendo Pecado? Por eso es que Dios un día Va a juzgar El pecado De toda la raza humana Tomen atenta nota Aquellos que dicen Que Dios no tiene En cuenta El pecado Oiga ¿De dónde sacan eso? Amén Les estoy diciendo Que todo verdadero Creyente Tiene que entender Que realmente Si ha sido Impactado Por la gloria De Cristo Muere el pecado Pero ahora Vive para el Dios Del cielo Yo quiero vivir Para Dios Amado Mi mayor anhelo Es vivir Para Dios El poco tiempo Que nos queda Aquí en este planeta Tierra Y digo que es poco ¿Verdad? Vivámoslo Para Dios Para el Creador Pero para seguir Avanzando en este tema Y aprendamos Y aprendamos Deleitémonos Aprendiendo esto Para no caer en el pecado Y ya lo dije Para poder advertir a otros Para que otros alcancen También la salvación La vida eterna En Cristo Jesús El Dios del Cielo Amén Santo es Dios Pecado Es todo aquello Que atenta Contra la santidad de Dios Hay muchas definiciones De pecado Muchas Gloria al nombre de Jesús Santo es el Señor Hemos tratado de hacer Un resumen Amén Amado Y ahora vamos a mirar Algunas listas Para ir comprendiendo Un poco más Bendito el poder de Jesús Amén Pero Una 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 de las definiciones Amén Gloria al poder de Jesucristo Pecado Es todo aquello Que atenta Contra la santidad De Dios Dios El Dios El Dios y Padre De la palabra Dios es un Dios Santo Amén Aleluya Esa santidad Suena Si bien la podemos entender Pero Pero la capacidad De pensamiento Del hombre Del ser humano Es tan pequeña Que muchos No alcanzan a entender La santidad de Dios Por eso mucha gente Vive como ellos quieren Por eso mucha gente Dice no No hay necesidad De obedecer a Dios No hay necesidad De tantos extremismos Para que tanta Para que tanta Consagración A veces la gente Se pregunta Y dice Para que tanta Consagración a Dios Para que tanta Dedicación a Dios Para que tanto Guardar normas Sabe La persona No ha entendido Gloria a Dios La palabra dice Dios Dios es Santo De toda santidad En el No hay Inmundicia Santo es el Señor Gloria a Dios En el No hay Contaminación Amén Dios Tiene Unos Estándares De santidad Extremadamente Altos Dios Dios de la palabra El Dios Creador De todo lo que existe El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Tiene Unos Estándares Elevados De santidad Estándares Extremos Hoy la gente Dice No No hay necesidad De tanta De tanta Entrega Eso no hay necesidad De tanta Dedicación Eso dejémoslo Para los radicales Eso dejémoslo Allá Gloria al Nombre de Cristo Pues si vivir Para Dios Es un extremismo Radical Pues yo soy Un extremista Radical Gloria a Cristo Y así voy a seguir Gloria a Dios Así seguiré Gloria al Nombre del Señor Pecado Entonces Es todo aquello Que atenta Contra la santidad De Dios Aquello que Viola La ley La ley Perfecta Divina Preciosa Del Señor La palabra Dice que El pecado Es infracción De la ley Cuando Cuando nos Alejamos De la palabra Entonces somos Infractores Aleluya Gloria al Nombre de Jesús Amén El pecado Es una infracción De la ley El pecado Es todo aquello Que Dios Aborrece Que Dios Detesta Que Dios Abomina Gloria al Nombre de Jesús Bueno Hay muchas definiciones Más Aquí estamos tratando Por razones de tiempo Ubicándonos En el En el concepto Allí cercano Que todo lo podamos Aprender Verdad Gloria al Nombre de Jesús Eso es Y luego Pues ya allí Vamos a A seguir Compartiendo Por ahora Pues aprendamos Todos estos Puntos Valiosos Amén El pecado Entonces Todo lo que Atenta contra La santidad De Dios Todo aquello Que viola La ley De Dios Todo aquello Que Dios Aborrece Pero Dios es tan Hermoso En la palabra Que quiere Que lo entendamos Todo Vamos a mirar Algunas listas De pecado Para que sigamos Entendiendo Porque hoy Estamos hablando Del tema Muertos al pecado Muertos al pecado Pero vivos Para Dios Dijimos Nadie podrá Vivir para Dios Mientras no haya Muerto al pecado Nadie 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 Podrá Vivir Para Dios Mientras No haya Muerto Al pecado Ya dimos Ya dimos Un concepto Pero miremos Algunas listas Está bien Está bien Por aquí Para seguir Aprendiendo Más Amén Ya dimos Un concepto Pero miremos Algunas listas Hay muchas He tratado He tratado De tomar Algunas Dos o tres En la primera Carta del apóstol Pablo a los corintios Capítulo 6 Vamos mirando allí Mis amados Eso es Que bendición Todo esto es hermoso Todo esto es Precioso Valioso Aleluya Y nos ayuda Cada día Cada día Más y más En los propósitos De Dios Encontramos una lista De pecados Le dije Cita bíblica Primera Carta Del apóstol Pablo a los corintios Capítulo 6 Versículo 9 Santo Dios Entonces también Ese versículo 9 De primera Corintios 6 Comienza con una pregunta No sabéis Que los injustos No heredarán El reino De Dios Amén No sabe alguno Que la injusticia Es pecado No sabéis Que los injustos No heredarán El reino De Dios No erréis Oiga Como me gusta eso No erréis Amén Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adulteros Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Esto es homosexualismo ¿Verdad? Dice Ni los ladrones Ni los avaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán El reino De Dios Ahí encuentra usted Una lista de pecados Porque estamos diciendo Entonces Amén Que toda persona Se debe considerar Que ya murió Al pecado Hoy se le va a dar Al pecado Un funeral De De que categoría Dijéramos Los funerales Tienen categoría Bueno Una Vamos a darle Al pecado Un funeral Bueno Una categoría La categoría Más alta Bueno Pero el pecado Va hacia abajo Por allá Se fue el pecado Por allá El pecado Está En lo En lo profundo Por allá Del océano Índico Gloria a Cristo Jesús Ahora Para ir entendiendo Entonces Ahora la palabra Menciona aquí Una lista Eso es para Ya tenemos El concepto De pecado Dijimos Todo aquello Que atenta Contra la santidad De Dios Todo lo que atenta Si hay una situación Si hay un evento Que atenta Contra la santidad De Dios Contra la hermosura De Dios Eso se llama pecado Pecado Aquí comienza Una listica Esa lista De primera De Corintios Capítulo 6 Versículo 9 Comienza hablando De los injustos Cuando una persona Practica la injusticia Eso es pecado Amén Se me están quedando Pensativos por aquí Gloria a Cristo Practicar la injusticia ¿Verdad? Tener un trabajador Allí en mi empresa Que trabaja allí Cumplidamente un horario Y decirle Venga en diciembre Venga a final de año Y cuadramos la cuentita Eso se llama injusticia Gloria a Cristo Amén Santo Dios Bueno Hay unos minutos De silencio Por aquí De verdad Gloria a Jesús Injusticia Pero luego Hablar de la Luego que habla De la injusticia Dice los fornicarios La relación sexual Entre personas Que no han contraído Matrimonio Por cierto Es una plaga Que azota El mundo entero Fornicación La idolatría Esa idolatría Donde muchos Le dan El primer lugar A otras cosas Antes que a Dios Ahora Creíamos que la idolatría Era únicamente afuera Pero resulta que la idolatría Los placeres Los placeres El juego La diversión Amén Y pasear Amén Mientras el mundo Se derrumba Pasear Todos los días Los centros comerciales La idolatría La idolatría El adulterio Los afeminados Los que Siendo hombres Actúan Como una mujer Allí Sigue más Verdad Todo es hacer Pecado Esto es para ir comprendiendo Más y más Ah pero hay otra lista Gloria al poder de Jesús Para ir comprendiendo más Precisamente en la carta A los romanos Ahí está Eso es Vamos 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 En la carta A los romanos Precisamente Ahí es donde tomamos Este punto Encontramos Otra lista De pecados Está hablando De la gente Que no tiene en cuenta A Dios El versículo 28 Del capítulo 1 Román Eso Mire como se mueven De hermosas Estas biblias acá Oiga esto es sobrenatural Esto es precioso Mire, mire 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 como se mueven De hermosas Estas biblias aquí Amado Gloria a Jesús Alabado sea el nombre Del Señor Aprendamos Aprendamos En la primera Ah perdón Si romanos Ahí está Ya leímos Primera Corintios 6 9 Romanos Capítulo 1 Versículo 28 Está hablando De la humanidad Pecadora Le dije una humanidad Que desafía a Dios Dice Como ellos No aprobaron Tener en cuenta A Dios Dios Los entregó A una mente Reprobada Para hacer cosas Para hacer cosas Que no convienen Amén Porque el pecado Nunca conviene Dice Mire la lista Sigue allí Sigue allí otra Estando atestados De toda injusticia De toda injusticia Oiga vuelve y comienza Allí la injusticia Verdad Oiga porque Aleluya Ya dije injusticia Actuar deshonestamente Amén Santo Jesús Bueno y si me Si me dedico aquí A darles Conceptos Y ejemplos De injusticia Mire eso nos da Para otro tema Pero estamos mirando Listas de pecado Para seguir aprendiendo Más El punto En que estamos hoy Muertos al pecado Pero vivos Para Dios En Cristo Jesús Entonces Dice allí Que esos pecadores Están atestados Verdad Versículo 29 De Romanos Uno dice Estando Atestados Atestados Cuando una persona Está a reventar De pecado Verdad Estando atestado De toda injusticia Fornicación Perversidad Avaricia Maldad Lleno de envidia Homicidios Contiendas Engaños Y malignidades Murmuradores Detractores Aborrecedores De Dios Injuriosos Soberbios Altivos Inventores Y de males Desobedientes A los padres Oiga ese Desobediente A los padres Cualquier parecido Con la realidad Dice el versículo 31 Necios Desleales Sin afecto Natural Implacables Sin misericordia Quienes Habiendo entendido El juicio De Dios Que los que Practican Tales Cosas Son dignos De muerte No solo Las hacen Sino que también Se complacen Con los que Las practican Otra lista De pecados Otra lista Ahí está Ya le dimos El concepto De pecado Todo lo que Atenta Contra Dios Entonces Si alguien No ha entendido No ha entendido El concepto Nos vamos Allí a los Ejemplos Pero otra lista Como si Las que Acabamos De leer Como si Lo que Acabamos De leer Fuera poco Hay otra lista De pecado Y seguimos Entendiendo Que es pecado Con razón La palabra Nos va a decir Hay que morir Al pecado Y vivir Para Dios Quiere otra lista Más Quiere otra Apocalipsis Capítulo 21 Gloria a Jesús Apocalipsis Capítulo 21 Santo es el Señor Bendita la misericordia De Dios Gloria al poder De Jesucristo Amén Oh aleluya Bendita la misericordia Del Señor Dios es precioso Amén En Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 8 Encontramos allí Entonces Amado Otra lista Oiga Como lucha Dios Con una humanidad Pecadora Amado Entonces Leamos esa lista Dice Los cobardes E incrédulos Pero los cobardes E incrédulos 21.8 21.8 Si ahí está Eso es Apocalipsis 21.8 Esa lista De aquellos Que desconocieron La gracia El amor de Dios Y se van a una Condenación eterna Dice Pero los cobardes E incrédulos Ah Incredulidad Cobardía Esta cobardía No hace referencia Hago la aclaración Verdad Por razones de seguridad Esta cobardía Nada tiene que ver Con valentía Esta cobardía Usted se ha preguntado En algún momento A qué O a esta cobardía A qué hace referencia Al no tener el valor Para rechazar el pecado Verdad A no tener Autoridad No tener La capacidad Oh gloria A Jesús Para rechazar El pecado Para decirle No al pecado Para decirle No a lo que A lo que es Contrario a Dios Ah Entonces Los cobardes E incrédulos Los abominables Los homicidas Los fornicarios Los hechiceros Los idólatras Y todos Los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde Con fuego Y azufre Pregunta Hasta el momento Aunque aquí Estamos hablando Hoy con un auditorio Muy experto En la palabra Y eso es Eso es muy Muy especial Muy hermoso Aleluya Un auditorio Muy experto En la palabra Amén Y aprendamos Insisto en esto Gloria al nombre Del Señor Porque hoy No tenemos La capacidad Para rechazar El pecado Y por eso Resultamos Involucrados En el pecado Si tuviéramos La autoridad Si tuviéramos La capacidad Para decirle No al pecado Desde un principio Déjeme decirle Que el panorama Sería diferente Amado hermano Así lo creo yo En el nombre de Cristo Si tuviéramos La capacidad Si tuviéramos La autoridad Gloria al nombre De Jesús Si tuviéramos Esa autoridad Para decirle No al pecado Pero hoy Pues El pecado Toma lugar En nuestras vidas No tenemos No tenemos la capacidad Escuche esto No tenemos La autoridad Para decirle No Jugamos con el pecado Coqueteamos Con el pecado El pecado El pecado El pecado nos asedia Le abrimos La puerta Al pecado Jugamos con el pecado Le hacemos Coquitos Al pecado Mejor El pecado Nos hace Coquitos Y responde Coquitos Se llama Coquitos Así verdad Así Gloria a Cristo Jugamos Si desde un comienzo Le dijéramos No al pecado Insisto El panorama Sería diferente Cuando viene algo Que no va con Dios Que lindo amado Que uno como fiel creyente Tuviera desde el comienzo Sin uno Sin uno dar vueltas Pues si Mira Este yo no se Verdad Como te dijera Déjame ver Voy a No Desde un comienzo Sabe usted Que en este tiempo Amado Sabe Mire Mire En este tiempo Al pecado Hay que decirle No Y no En el nombre de Cristo Así nos cueste la vida Así nos cueste la vida Así es Así lo enseña la palabra Así nos cueste la vida Amén Es que nosotros Amamos tanto esta vida Que por amar tanto esta vida Despreciamos Lo celestial Amén Tanto que hablamos Del cielo Y finalmente Le tenemos miedo Tanto que predicamos Si hablamos Del cielo Y finalmente Le tenemos miedo Al cielo Somos cobardes Le damos rienda Suelta al pecado Gloria al nombre De Cristo Por eso ese pecado Logra destruir Un corazón Que ama a Dios Usted no se da cuenta Tanta gente Que en un tiempo Tuvo gloria Y presencia De Dios Claro que si Usted ha visto gente Usted los ha visto Yo también los he visto Gente que tuvo Gloria de Dios Presencia de Dios Una unción linda De la presencia De Dios Pero si fueron al pecado Al pecado Porque el pecado No respeta edades No respeta Trayectorias Porque hay gente Que se ufana O como dijéramos Se ufana Como dijéramos Se Más bien Se confía En su trayectoria No El pecado No respeta Trayectorias No respeta Si una persona Tiene años En la vida cristiana No, no, no Finalmente el diablo Lo único que quiere Es destruir Un corazón Que ama La gloria Y la presencia De Dios Amén Bueno Cobardes Incrédulos Homicida Fornicario Hechiceros Idólatras Amén Entonces hasta aquí Dijimos Una pregunta Queda claro Que el pecado Ofende a Dios Que el pecado Es una ofensa Contra Dios Que el pecado Es todo aquello Que atenta Contra Dios Vamos bien Pero por si De repente Queda alguna duda Miremos otra lista Ya llevamos tres Amén Para que no quede La más mínima duda Por aquí Para que no haya La más Mínima duda Amén Ya miramos en Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 9 Ya miramos Allí en Romanos Capítulo 1 Versículo 28 Ya miramos Ya miramos aquí En Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 8 Pero miremos otra lista ¿Qué dicen? Miremosla Esto es hermoso Esto es hermoso Gente con Biblia Gente con Biblia abierta Tomando notas Por aquí escribimos Amén Gloria a Jesús Que bueno es el Señor En Proverbios Capítulo 6 Leamos desde el versículo 16 Leamos desde el versículo 16 Otra lista de pecados Dios Oh que el Señor nos ayude Que la misericordia de Dios nos guarde Nos mantenga Nos sustente Santo es el Dios del cielo Aleluya Amén Román Perdón Proverbios Bueno aquí tengo esta lista Oiga parece que viene otra Oh Señor Proverbios Capítulo 6 El versículo 16 Dice Seis cosas Aborrece Jehová Y aún siete Abomina su alma Me detengo aquí un poquitito Antes de leer Sépalo Que Dios Aborrece El pecado Lo aborrece Lo detesta Y digo Tomen atenta nota Aquellas personas que dicen No que Que Dios no mira el pecado Oiga Como así Creo que Creo que se está predicando en español Amén Dice seis cosas Aborrece Jehová Porque Dios Aborrece el pecado Hagamos un pequeño resumen Dios aborrece La fornicación La relación sexual Entre personas Que no han contraído Matrimonio Un hombre y una mujer Que no han contraído Matrimonio Fornicación En algunas de esas listas Se leyó el adulterio Cuando un hombre Teniendo su esposa Con la cual un día Hizo un juramento En el altar Ahora toma otra mujer Cuando una mujer Habiendo hecho Ante el altar Voto de fidelidad Con un hombre Ahora deja aquel hombre Y se va tras otro Oiga Como Dios abomina eso Como Dios lo detesta Ah que Dios no mira eso Cuidado Cuidado Toda persona Que venga a decirme a mi Por muy intelectual que sea Por muy erudito Por muy sabio Por muy influyente Por muy intelectual Así venga de un estrato alto Pero que me venga a decir a mi Que Dios no tiene en cuenta El pecado de los hombres Con todo respeto Así tenga títulos profesionales Yo le digo en relación con Dios Usted es una persona Con un alto grado De ignorancia Cualquier persona Que venga a decirme Que Dios no tiene en cuenta El pecado Yo le diría Está demostrando un alto grado De ignorancia No sabe de Dios No conoce de Dios No ha sido iluminado Por la luz de la palabra No ha sido iluminado Por la luz Que viene de lo alto Gloria a Cristo Por eso ve que el Señor Jesucristo dijo Aleluya Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida Cuando viene Cristo Nos ilumina Y nos da la capacidad Del Señor De rechazar tantas cosas Amén Fornicación Adulterio Injusticia Mentira Hechicería Oiga tantas cosas Amado Pero miremos esta lista Aquí Leamosla Leamosla Vamos avanzando Me quedan unos minuticos Aprovechemos los bien aprovechados Proverbio 6 Versículo 16 Seis cosas aborrece Jehová Y aún siete abomina su alma Los ojos altivos Esto es el orgullo Ojos altivos Verdad Dice La lengua mentirosa Hay como en dos listas más Que ya se nos habló De la lengua mentirosa Verdad La lengua mentirosa Oiga esto Las manos Derramadoras De sangre Inocente Sabe usted que en este mundo En toda la historia De los seres humanos Se derramó Sangre Inocente Y si aquella persona No se arrepintió Un día se va a enfrentar Al juicio de Dios Amén Porque todo pecador Un día tendrá que enfrentarse Al juicio de Dios Amén Entonces Bueno Ojos altivos Vamos nos habla Nos habla de pensamientos Ínicos Esto es pensamiento De maldad Eso es Ahí está Entonces Dice el corazón Que maquina Pensamientos Ínicos Los pies Presurosos Para correr al mal Oiga, esto es impresionante Sabe, porque hay pies que Corren al mal Usted invita hoy una persona a buscar A Dios y que problema Santo Jesús Santo es el Señor Vive Jesucristo Todavía estamos aquí en la predicación Verdad amado, todavía estamos Aquí en el culto verdad, gloria a Dios Seguimos aquí en la presencia del Señor, aleluya Alabado Jesucristo Que lindo nuestro Dios Aleluya Bendita la misericordia del Señor Eso es, eso es Aleluya, ahí seguimos todavía Ahí seguimos todavía Gloria al nombre de Jesús Aleluya Vive el Rey del Cielo para siempre Gloria a Dios Santo es el Señor Pies presurosos Para correr al mal, hoy invitamos una Persona Amén A buscar a Dios Oiga y en que problema nos metemos hoy Como batallamos Para que alguien busque a Dios Como tenemos que librar una batalla Infernal Para que alguien Busque a Dios Pero usted invita a una persona A una diversión Invite usted a una persona A una jornada de oración Invite usted Un grupo de personas A una vigilia Invítelos a un estudio Bíblico Invítelos A un tiempo De clamor Todo mundo Está cansado Todo mundo está pensando en las ventas De mañana Si la vigilia es el viernes No Mañana está en las ventas Y no puedo perder un peso Porque hoy dependemos más de esa venta Que no de la gracia y del amor de Dios Es más fácil depender De lo que estoy viendo allí Pero que difícil depender Del Dios que lo domina a todos Aleluya Usted invita a una persona a la oración Todo mundo está cansado Todo mundo está agotado Mañana hay trabajo Esto por aquí Usted invita a un estudio bíblico Invite la gente a lo que se llama Un estudio bíblico Que requiere esfuerzo Que requiere paciencia Que requiere abrir la palabra Estudiar Escudriñar Analizar Reflexionar Amén Usted invita a la gente A un encuentro de fútbol Y la gente escorren Y se citan por todas las redes Amén Y la gente corre ¡Corre! Amén Pero usted invita a alguien A buscar a Dios Difícil Difícil Ahora Para no pasar De extremista radical Porque de pronto Me pueden confundir Con un musulmán Gloria a Cristo Y de pronto Soy apedreado En plena calle pública Amén Gloria a Jesús No quiero decir Que no haya un momento De esparcimiento En una familia Amén Yo lo hago Amén Con mi esposa Después de estar un domingo Todo el día aquí Con mi esposa Nosotros permanecemos Todos los domingos aquí A menos que tengamos que ir A cumplir algún compromiso Pero ustedes nos ven aquí Ya en la noche Cuando termina todo Yo me la llevo Porque es justo Es justo ¿Verdad? Me llevo a mi esposa Un refresquito Una pizita Pizza Pizza ¿Verdad? Una pizza Combito ¿Verdad? Cafecito Refresquito ¿Verdad? A veces me llevo Un grupo de hermanos Nos los llevamos allí Compartimos Les digo Paguen todos los teléfonos Vamos a compartir en familia Y el que primero Prende el celular Pague la cuenta Gloria a Cristo Amén Así de sencillo Gloria a Jesús Y estamos aquí En el año Un plancito ¿Verdad? Unos cuatro días Unas tres noches Todo incluido ¿Verdad? Y listo Salimos Amén Porque es lo normal Que hace una familia Es lo normal Es lo típico Es lo normal Que hace una familia Algo dentro de un término Muy modesto Usted entiende Lo que le quiero decir ¿Verdad? Bueno Entonces Corazón que maquina Pensamientos malos Pies presurosos Para correr al mal Dice el versículo 19 Proverbios 6 Estamos hablando De listas de pecado Estamos mirando Allí Todos Esos asuntos Que tienen que ver Dice el testigo falso Que habla Mentiras Y el que siembra Discordia Entre los hermanos ¿Cómo van por aquí? Bien ¿verdad? Testigo falso Nunca usted hable Algo de lo cual No tiene base Nunca Nunca se nos vaya A ocurrir Hablar Abrir nuestra boca Para hablar De algo De lo cual No tenemos base Gloria a Jesús Padre Santo Señor Jesucristo Que bueno Amén Testigo falso Que habla mentiras Porque un testigo falso Habla mentiras Usted recuerda Que con relación A la tumba de Cristo Buscaron testigos falsos Con ocasión Del trabajo de Esteban Buscaron testigos falsos Pero que precioso Que en medio de todo eso Predomina la verdad De Jesucristo Alabado sea el nombre Del Señor Amén Y dice allí Que ese Ese que siembra Discordia Entre Hermanos Aleluya Siembra Discordia Aleluya Santo Dios Si Alguna persona Siembra discordia Sepa que está Afectando O O está Entonces Lejos de Dios Cuando Cuando Le confíe en algo Guárdelo Resérvelo No haga lo del chismoso O la chismosa Que le dice al otro Cuénteme lo que yo soy Como una tumba Pero con internet Aleluya Gloria al Señor Cuénteme lo que yo soy Como una tumba No sea mala Cuénteme No sea mala Cuando le confíe en algo Cuando alguien lo llama Hermano Le voy a comentar Este problema que tengo Ayúdeme a orar Entonces es para que ore No para que lo publiquen Por las redes Oh gloria a Cristo Aleluya Vive el Señor Estamos llenos de gozo En esta hora Gloria a Jesús Nunca siempre Discordia entre hermanos Porque es pecado Pecado es todo lo que atenta Contra la Santidad De Dios Sea reservado Amén A menos que por el bien De la congregación Usted tenga que comentar Algo que ya Cierto Ya es un asunto De fuerza mayor Ah Entonces hay un conducto Regular Para hacer todas Aquellas cosas Gloria al nombre De Cristo Que lindo Actuar en lealtad Con Dios Con la iglesia Con la congregación Y con los hermanos Que fueron redimidos Y comprados Con la sangre de Cristo Pero Tengo dos listas más ¿Qué hacemos? Tenemos dos listas más Pero se las voy a dejar Se las voy a dejar pendientes Yo creo que con todo esto Que hemos leído Usted y yo entendemos Comprendemos Amén Que el pecado realmente Es contrario a Dios Ajeno a Dios Amén Aleluya De todo esto que hemos dicho Dios dice que ese pecado Hace Separación Entre Dios Y la persona que lo practica Si miramos En el libro del profeta Isaías Vamos avanzando Me quedan unos minutitos Vamos avanzando Amado Vamos avanzando Ayúdeme allí Gloria a Jesús Aleluya En el libro del profeta Isaías Más exactamente Allí en el capítulo 59 Dios dice que ese pecado Hace separación Entre Dios Y la persona Dice el versículo 2 Aleluya Bueno Leamos el El inicio del capítulo 59 Capítulo 59 De Isaías Dios a través del profeta Le dice al pueblo He aquí que no se ha cortado La mano de Jehová Para salvar Ni se ha agravado Su oído Para oír Pero vuestras maldades Han hecho División Entre vosotros Y vuestro Dios Y vuestros pecados Han hecho ocultar De vosotros Su rostro Para no oír Dios Le dice al pueblo Y obviamente Nos lo dice a todos Lo dice a usted Lo dice a mí Todo pecado Crea una separación Con Dios Amén Todo pecado Corta la relación Con Dios Todo pecado Cualquiera de esas listas O mejor O mejor Cualquiera de los pecados Que están en esas listas Fornicación Fornicación Adulterio Injusticia Mentira Engaño Hechicería Cobardía Homicidio Verdad Corazón que maquina Pensamientos malos Sepa lo que todo pecado Corta la relación Con Dios Ninguno pretenda Que siguen el pecado Y sigue teniendo Comunión con Dios No Dice Vuestros pecados Bueno Las iniquidades Hacen división Entre nosotros Y Dios El pecado Hace ocultar Ese rostro de Dios Cuando una persona Peca Y peca Y peca Debe saberlo Que Dios Se va Alejando Amén Una de las razones Por las cuales Dios se aleja De una vida Es el pecado El pecado Hace que Dios Se aleje El pecado Hace que la Gloria de Dios Se vaya apartando Y ya dijimos Cualquier pecado El orgullo El pretender Que soy mejor Que otro ¿Verdad? Porque hay gente Con un orgullo Bueno no es aquí El caso Aquí ¿Verdad? Pero se ve En otros círculos El orgullo De una persona Que si no está Ella Que eso se acaba Que si no está Esa persona Ahí Que eso no No Nada de eso Amén Que lindo Reconocer que Todo lo que tenemos Es por la misericordia De Dios Amén Entonces el pecado Hace separación Al comienzo Dijimos Amén Ninguno pretenda Tener la vida De Dios Mientras hay pecado Amén Amén La palabra nos está diciendo Hoy muertos Al pecado Pero vivos Para Dios Si queremos Tener la vida De Dios Es indispensable Romper Cualquier nexo Con el pecado Romperlo Bueno Y le dije Que había otras dos listas Pero las dejamos pendientes Porque Porque el tiempo Se fue Pero aprovechamos Un momentico Que nos quedan Entonces el pecado Hace separación Esta El La El impacto Del pecado Que entonces Por eso tuvo que venir La gracia de Dios Y nosotros miramos En Romanos Capítulo 3 Un texto muy conocido Por todos nosotros Amén Santo es el Señor Gloria al poder De Jesús Miremoslo allí Rápidamente Santo es Dios Maravillosa la misericordia Del Señor Amén Allí se lo Se lo voy a mencionar Vive Jesucristo Para siempre Romanos capítulo 3 Recuerde que Romano Nos dio una lista De pecados Ya lo leímos Allí en el capítulo 1 Pero es tal Amén Ese pecado amado Que dice Que toda persona Quedó destituida De la gloria de Dios El versículo 23 De Romanos 3 Dice Por cuanto Todos Pecaron Todos Toda La raza humana Pecó El ser humano Es una criatura Irremediablemente Pecadora Amén Santo es el Señor Que aún En una iglesia Se puede seguir pecando Porque no es tanto Pizar Los atrios Sagrados De un templo Es dejar El pecado Gloria al nombre De Jesús Dice Todos Pecaron Todos Todos Le dije También Que lugar de la tierra No ha sido afectado Por el pecado ¿Usted conoce Algún lugar De la tierra Que no haya sido Afectado Por el pecado? Mencióneme uno Mencióneme un solo lugar Del planeta tierra No nos salgamos Del planeta tierra No nos vayamos Ni para Marte Ni para Venus Ni para Júpiter No, aquí Aquí En el planeta azul Algún lugar De este planeta tierra Algún lugar Que no haya sido Afectado Por el pecado Algún lugar Donde no haya Fornicación Algún lugar Donde no haya Adulterio Algún lugar Donde no haya Mentira Algún lugar Donde no haya Injusticia Algún lugar Donde no haya Picaflores Amén Santo Jesús Picaflor Que en una iglesia Ahora con cuatro Y cinco muchachas Gloria a Cristo Amén Yo no sé Que hacemos Con ese don Juan Gloria a Cristo Amén Bueno así se le dice Amén No miren al hermano Juan Gloria a Cristo Amén Aleluya Santo es el Señor No miren a ninguno De los Juanes Que hay por aquí Gloria a Jesús Amén Me refiero a ese Amén Santo Jesús Que lugar De la tierra No ha sido Afectado Desde el momento En que el hombre Desobedeció A Dios Amén Aleluya Yo les quería Acoplar esto Con un texto Que se lo voy a leer Ahora Entonces Por cuanto Todos Pecaron Todos Todos Aleluya O hay algún infalible Por ahí no dicen Que hay uno infalible No Si ese no se arrepiente Es el primero Que se va a la condenación Que ese es infalible Mentira Amén Esa es la Esa es la mentira Más grande Que puede existir Que por ahí Tenemos un infalible Dice la palabra Todos Dios No descartó Un solo ser humano Todos Todos Ahora Entonces Están destituidos De la gloria de Dios Por eso tenía que venir La gracia De Jesucristo Amén Les dije que no Podíamos pasar un texto Es Todo pecado Trae consecuencias Devastadoras Usted ve que cuando Los primeros seres humanos Pecaron Si usted va un momentito A Génesis Ahí en la primera parte Aleluya Gloria al nombre del Señor Cuando Los primeros seres humanos Esto es Alán y Eva Pecaron Porque ellos Pecaron Pecaron Desobedecieron a Dios Toda Desobediencia Es pecado Así lo afirma Indiscutiblemente La palabra Pero como todo pecado Trae consecuencias Devastadoras Cuando Dan y Eva Pecan El versículo 23 Del capítulo 3 De Génesis Dice algo Mírenlo allí Amén Génesis Capítulo 3 Versículo 23 Después de que Ellos reciben La sentencia De Dios Porque todo pecado Recibe sentencia Todo pecado Verdad Todo pecado Amén Recibe Sentencia Y Esa sentencia Hizo separación Después que ellos pecan El versículo 23 De Génesis 3 Dice Y los sacó Jehová del huerto Del Edén Dios los sacó El pecado Siempre deja Consecuencias Ninguno piense Que va a pecar Y que no va a pasar Nada No Toda persona Que se involucra En el pecado Debe saber Que vienen Consecuencias Devastadoras Oiga Estamos entendiendo Cosas muy tremendas Hoy con la ayuda De Dios Amado hermano Alabado sea El nombre de Jesús Amén Dice que Dios Los sacó Del huerto Dios no le dijo Tranquilo Adán Bueno ya Esto queda así No Los sacó Jehová Del huerto Primero Dios Los sentenció Porque hubo sentencia No voy a mirar Aquí las sentencias Pero usted sabe Que Dios Sentenció A la serpiente Sentenció Al hombre Y sentenció A la mujer Porque ellos Se culpaban Dios le pregunta Adán Adán Que pasó Él dijo La mujer Que me diste Por compañera A ver Mujer La serpiente Verdad El hombre Culpó a la mujer La mujer Culpó a la serpiente Y Dios Que arregla Todas las cosas Dijo Pues aquí Todos son culpables Amén Santo Jesús Que las mujeres Están haciendo Barra No Adán Adán Es el culpable Culpable No, no, no Y la mujer Si Adán No, las mujeres Son culpables Ellas son las culpables Ellas dicen Ellos son los culpables Ellos dicen Ellas son las culpables Amén Ahí están Hablando secreto Amén Santo Jesús Y entonces Dios Los sentenció A los tres A la serpiente Al hombre Y a la mujer Tanto así Que me retumban Las palabras Que Dios le dijo Al hombre Por cuanto obedeciste La voz de tu mujer Por cuanto obedeciste La voz de tu mujer Ah Pero eso también Da para otro tema Los sacó Jehová Del huerto Del Edén Mire que Mire que Dios No fue indiferente A ese pecado Dios no fue indiferente Porque Dios No es indiferente Dios sentencia Todo pecado Todo pecado Trae consecuencias Lo sacó Dios Del huerto Dios le dijo Váyase a trabajar Hijito Váyase a trabajar Vaya a sudarla Pero así le toca Amén Y luego el versículo 24 La primera parte dice Echó pues fuera Al hombre Dios lo echó Fuera de ese paraíso Ese paraíso Era la delicia Ese paraíso Era hermoso El hombre Tenía una comunión Íntima con Dios Dice que Dios Se paseaba En ese huerto Pero viene La ruptura De esa comunión Como consecuencia Del pecado Y dice que Dios Lo echó fuera Se va de aquí Usted pecó Se va Y más adelante Entonces Dios Traza La línea De la gracia Del perdón Y del amor De Cristo Aleluya Entonces termino Mi amado Cuando regresamos Allí a Romanos Capítulo 6 En la primera parte Lo que leímos Al iniciar Con este segmento Cerramos aquí Este punto Hemos dicho Entonces Con base en el tema Muertos al pecado Pero vivos Para Dios La palabra nos dice Ya no podemos pecar Ya Ya miramos El concepto Del pecado Ya vimos Una serie De listas De pecado Que siguen corriendo Por toda la raza humana Amén Y que ese pecado Tristemente Logra Introducirse En una congregación En una iglesia En círculos cristianos De hecho Romanos 6 Nos habla De una herejía Que se introdujo En la iglesia Cuando la gente decía Pequemos y pequemos Para que venga La misericordia de Dios No Porque eso Es seguir pecando Por eso Allí inicio Con una pregunta Que pues diremos Perseveraremos En el pecado Para que la gracia abunde Porque se Se introducen herejías No, no hay problema Con el pecado Eso Dios No lo va a tomar En cuenta Finalmente Dios es amor Y amor Y amor Tranquilo Usted puede pecar Usted puede mentir Usted puede adulterar No hay problema Puede salir Con otra persona Diferente A su esposo A su esposa Finalmente Es una forma De aliviar el estrés Que se yo Tantas cosas Usted puede mirar Cierto tipo De películas Que finalmente Le quitan La ansiedad Oiga Porque eso se escucha Eso se escucha Toda esa inmundicia Que se ve Para este tiempo Y uno dice Dios mío Que se levante Alguien Que diga No Que se levantara Un valiente Un aguerrido Que dijera No No Y no Perseveraremos En el pecado Para que la gracia abunde Mire la respuesta En el versículo Dos Aleluya Dice Dice En ninguna manera Ya no podemos Pecar En ninguna manera Amado Y si tal vez Alguna persona Todavía es afectada Por Por todos Esos fenómenos Que vimos Allí en la palabra Porque lo vimos En la palabra Hoy hay que decir No Morir Dice En ninguna manera Porque los que Hemos muerto Al pecado Como viviremos Aún en él Sería una contradicción Muy grande Decir que he muerto Al pecado Pero lo sigo Practicando Amén Aleluya Dice no Definitivamente no Y El versículo Seis Nos Nos lleva A entender Mucho más Esta parte Dice Sabiendo esto Usted debe saber Lo debemos saber Sabiendo esto Que nuestro viejo Hombre Fue crucificado Juntamente Con él Note que la palabra Está hablando De un viejo Hombre Un viejo Hombre Dice Nuestro viejo Hombre Fue Crucificado Cuando Cristo Va a la cruz Se llevó El viejo Hombre Se lo llevó Eso es lo que Dice la palabra El viejo Hombre No puede Estar Metido Aquí Oh Amado Por eso Estamos diciendo Esto hay que Entenderlo Con el corazón No tanto Con el Intelecto Amén Porque si nosotros Entendemos Con el intelecto Por eso fue que Cuando 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 Cristo Le dice a Nicodemo Si no nace De nuevo No puede ver El reino De Dios Entonces Nicodemo Lo entendió Desde un punto De vista Intelectual Él dijo Como puede Un hombre Nacer de nuevo Siendo viejo Miren lo que Él dice Puede acaso Entrar por segunda Vez en el vientre De su madre Mire la pregunta Que le hace Porque el Señor Le dice Si no nace De nuevo No puede ver El reino Como Como puede Un hombre Siendo viejo Nacer de nuevo Puede acaso Entrar por segunda Vez En el vientre De aquella mujer Que lo dio a luz Y el Señor Le dijo No le estoy Hablando de eso Le estoy Hablando De una Regeneración Que viene De lo alto Gloria a Cristo De un cambio Sabiendo esto Que nuestro viejo Hombre fue Crucificado Juntamente con Él Para que el Cuerpo del Pecado Sea destruido A fin De que no Sirvamos Más al pecado Amado hermano Usted y yo Ya no le podemos Servir más al pecado Oh amado Se lo digo En el amor De Cristo Jesús Ya usted No le puede Servir más A la fornicación Ya no le puede Servir más A la mentira Ya no le puede Servir más Al adulterio Ya no le puede Servir más Al orgullo No Ya no le puedo Servir A la injusticia A la mentira Al soborno A las trampas Aleluya A cosas Que ya lo vimos Son contrarias A Dios dice Entonces Ese viejo Hombre Fue crucificado Allí Se lo llevó En la cruz El Señor Ese viejo Hombre Esa persona Llena de la Exidia De concupiscencia Esa persona Adicta A la pornografía Ya Hace tiempo Tuve que haber sido Crucificada Allí en la cruz Amén Santo Jesús Esa persona Que solamente Busca el mal De otro Esa persona Orgullosa Esa persona Que solamente Piensa en sus propios Intereses Hace tiempo Quedó allí Crucificada El viejo Hombre Fue crucificado Allí Allí Cristo Cuando Cuando Cristo Recibía los azotes Cuando esos clavos Traspasaban Las manos divinas Los pies divinos El cuerpo divino De mi Salvador Allí el Señor Estaba también Crucificando El viejo Hombre Ese viejo Hombre Tiene que ser Destruido Amado Si por ahí Anda ese viejo Hombre Amén Hay que Crucificarlo Hoy en el Nombre de Cristo Aleluya Que lindo Nuestro Dios Que lindo Es el Señor Aleluya Pero para que No haya dudas Para que no haya La más mínima Duda Luego el versículo Ocho dice Y si morimos Con Cristo El viejo Hombre murió Con Cristo Allí El viejo Hombre quedó Allí Crucificado Muerto Pero resucitó Cristo Y resucitó También una nueva Criatura Para la gloria Del Señor Del Señor Y entendiendo Todo esto Entendiendo Todo esto Lo que comenzamos A mencionar Desde el momento En que tomamos Aquí este altar Entendiendo 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 Todo esto Entendiendo Lo todo Entonces Es cuando la palabra Nos dice En el versículo Once Si lo entendimos Bienaventurados Si lo entendimos Va a surgir Una nueva Criatura Si usted Lo entendió Si yo lo entendí Va a surgir Una nueva Criatura Pero si no lo entendí Entonces Allí sigue La obra Del pecado Afectando Esa vida En todo momento Aleluya Dice así También Versículo Once Así Como me lo dice La palabra Que Cristo Crucificó Ese viejo Hombre Dice Así También Exactamente Como sucedió Así También Vosotros Considerados Muertos Al pecado Pero vivos Para Dios En Cristo Jesús Muerto Al pecado Muerto Al pecado Los versículos Siguientes Dicen No reine El pecado En vuestro Cuerpo Mortal Si hoy Usted es Consciente De que todavía Hay algo De la vida Antigua Rechácelo No le de Temor Rechácelo No sienta Pesar Por esas Cosas Ah Me da Temor Me da Pesar Deshacerme De esto Verdad No 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 le de Pesar Sabe Más bien Dele Gloria A Dios De que Usted y yo Vamos a Comenzar Una nueva Etapa En la Vida Espiritual Gloria a Cristo Oh Aleluya Cuidado En la Relación Del Lugar Cuidado Porque da La impresión De que se Quiere Meter Un viejo Hombre En la Relación De Pareja En la Relación De Esposo Y Esposa Por ahí Está rondando Un viejo Hombre Por ahí Está rondando Amén Un viejo Hombre Amén Cuidado Cuidado No reina el Pecado En ese Cuerpo Mortal Porque si El pecado Reina Indiscutiblemente Usted Tendrá Que Obedecerle Al pecado Si En su Vida Reina El pecado Si El pecado Le dice Esta No Se va A pecar Usted Se va A pecar No Reina El pecado Porque Si El pecado Reina Usted Tendrá Que Obedecerle A ese Pecado Pero Si En mi Vida Está La Presencia De Cristo Yo Voy A Obedecer A la Voz De Dios Oh Aquí Hay Presencia De Dios Amado Aquí Hay Gloria De Dios Ni Tampoco Presenteis Vuestros Miembros Al pecado Como Instrumentos De Iniquidad Si No Presentado Vosotros Mimos A Dios Como Vivos De Entre Los Muertos Padre Yo Te Quiero Dar Gracias En Esta Preciosa Hora Señor Eterno Dios Todopoderoso Tu Palabra Ha Sido Colocada Dios En El Corazón De Todo Este Pueblo Señor Oh Amado Dios Te Alabo Y Te Bendigo Padre Lindo Señor Oh Yo Adoro Tu Presencia Padre Amado Aleluya Oh Señor Te Doy a Ti Toda La Gloria Toda La Honra Gracias Porque Tú Eres Bueno Y Para Siempre Es Tu Misericordia Señor Amado Aleluya Oh Dios La Palabra La Palabra Padre Mío La Palabra La Palabra Ha Sido Colocada Corazón De Toda Esta Iglesia Padre En El Corazón De Cada Hombre Cada Mujer Y Cada Joven Y Cada Jovencita Aún De Los Pequeños Que Han Estado Aquí Con Nosotros Recibiendo De Tu Misericordia Padre Oh Señor Gracias Por Lo Que Tú Nos Enseñas Cada Día Gracias Por Esta Palabra Que Nos Ilumina Que Nos Hace Entender La Realidad De Las Cosas Celestiales Señor Oh Padre Mío Aleluya En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Permite Que Esta Palabra Haga Un Efecto Poderoso Dentro De Cada Corazón Permite Padre Que En El Nombre De Jesús Y Por El Poder De Tu Espíritu Esta Palabra Obre Profundamente Señor Dios Cuanto El Pecado Afectado Vidas Hogares Familias Y Ministerios Señor Mira Dios Mío Esa Obra Perversa Y Terrible Del Pecado Como Ha Destruido Hogares Y Familias Ministerios Como El Pecado Ha Logrado Derribar Jóvenes Pequeños Aún Adolescentes Hoy Estamos Aquí Señor Para Que Nos Guíes Para Que Nos Ministres Para Que Limpies Nuestras Vidas A Través De La Palabra Oh Señor Que Si Hay Algún Síntoma De Pecado En Nuestras Vidas Padre En El Nombre De Jesús Señor Que Si En Cualquiera De Nosotros Hay El Más Mínimo Síntoma De Pecado Hoy Podamos Decir No Más Se Acabó Se Acabó Se Acabó Que si tal vez El pecado Ha tomado terreno En alguna vida En algún corazón En alguna familia En determinado Hombre Y en determinada Mujer Hoy Con la Autoridad Que Tú Nos Das Señor Que Podamos Decir No Más A Partir De Hoy No Más Señor Rechazamos Toda Obra De Pecado En El Nombre De Cristo Jesús Desechamos Rechazamos Nos Desprendemos Señor De Todo Vínculo Con El Pecado Señor Que Tu Presencia Obre Profundamente Nuestras Vidas Rompe Tantas Barreras Y cadenas De Pecado Que Existen Hoy Cuantos Corazones Se Inclinan Con Tanta Facilidad Al Pecado Dios Padre En El Nombre De Jesús Señor Cuantos Corazones Se Inclina Tan Fácilmente A Las Cosas Pecaminosas Danos La Autoridad Y La Capacidad Para Decir No Al Pecado Danos La Gracia Danos La Autoridad Danos La Sabiduría Danos La Unción Sobrenatural De Tu Espíritu Señor Para Decirle No Al Pecado No Más Al Pecado Morimos 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 Al Pecado Y Vivimos Para Ti Señor Hoy Nos Consideramos Muertos El Pecado Muertos El Pecado Pero Vivos Para Dios Muertos Al Adulterio Y A La Fornicación Muertos A Las Pasiones Desordenadas Al Orgullo A La Vanidad A Las Cosas Ilusorias Hoy Morimos Señor En El Nombre De Jesús Hoy Morimos A Toda Obra De Pecado Con Sinceridad Mi Amado Con Sinceridad Con Toda Sinceridad Con Toda Sinceridad Con Toda Sinceridad Hoy Delante Del Señor Hoy Usted Y Yo Tenemos Que Morir Al Pecado Mi Amado De Nada Me Sirve Estar En Una Congregación Pero Yo Sigo Pecando Eso Se Llama Hipocresía Presentar Un Cuadro Que No Existe En Mi Vida De Nada Me Serviría Ministrar A Un Grupo De Personas Pero Mi Corazón Está Lleno De Altivez Orgullo Y De Nada De Nada Me Sirve Ministrar En Un Altar Pero Mi Vida Está Llena De Concupiscencia De Pensamientos Impuros De Avaricia De Codicia De Idolatría Oh Aleluya 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 Oh Amado Señor Yo Te Alabo Oh Aquí Hay Presencia De Dios Amado Hermano Aquí Hay Presencia De Dios Aquí Hay Gloria De Dios Aquí Hay Unción Que Cosas Rondan Alrededor Nuestro De Nada Me Sirve Estar En Una Congregación Siendo Un Hombre Casado Pero Mis Ojos Ya Están Puestos En Otra Mujer De Nada Le Sirve Una Mujer Casada Estar En Una Congregación Pero Ya Sus Ojos Están Puestos En Otro Hombre Aleluya Oh Gloria Tu Poder Oh Señor Te Alabo Cristo Bendito Te Alabo Padre Te Alabo Te Alabo Te Alabo Señor De Nada Me Sirve Ministrar En Un Altar Pero Todavía Estoy Lleno De Codicia De Orgullo De Idolatría Cuando Le digo A la Gente Es que Busquen A Dios Cuando Yo No Lo Hago Que Le Digo A Otros Que Amen A Dios Cuando Es Mentira Que Yo Estoy Amando Y No Le Amo Oh Oh Aleluya 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 Oh Señor Te Alabo Dios Aquí Gloria De Dios Ministrando Su Corazón Y Su Vida Mi Amado Deje que Dios Ministra De